En Japón, últimamente mucha gente come solo, y no comparte las cosas de la vida con su familia. Entonces se sienten solos y mentalmente no se sienten felices, pero los latinos tienen más contacto humano, yo creo. Yo soy japonesa, y yo nací en Tottori, cerca de Hiroshima, queda oeste del Japón. Y yo dedico como modelo y viajera. Yo aprendí español en Argentina. Y después yo regresé a Japón, y se me ocurrió hacer un proyecto para recorrer por toda Latinoamérica, y empecé a viajar por toda Latinoamérica. Yo tuve muchas experiencias, lo que yo no tenía antes en Argentina, o sea, había muchas cosas impactantes. Por ejemplo, me sorprendí como ellos viven, como ellas viven. Por ejemplo, nosotros tenemos todo, o sea, estamos viviendo un país muy seguro, y tenemos todo, ¿verdad? Sí. Pero a comparación de Japón, Argentina es un poco difícil para vivir. Y la seguridad, peor que Japón, ¿verdad? Pero todos esos son cosas negativas. Sí, pero me di cuenta que ellos viven muy como vivido, o sea, muy alegre, muy positivo. Pero los japoneses, a pesar de que tenemos todo, no somos muy felices. Entonces, esa diferencia de pensamiento de la vida, me impactó mucho. Nosotros nos sentimos muy felices. Entonces, yo creo que a pesar de que tenga mucho dinero, no puede ser feliz. Yo creo que los latinos tienen mucho contacto humano con otra persona. No como individuales. Entonces, tratan de compartir mucho tiempo con amigos o con su familia. Por ejemplo, en Japón, últimamente mucha gente come solo. Sí. Sí, sí, sí. Y no comparte las cosas de la vida con su familia. Entonces, se sienten solo y mentalmente no se sienten como felices. Pero los latinos tienen más contacto humano. ¿De qué manera ahora vives? Ahora que conoces esa otra cara del mundo. Yo creo que las cosas cambiaron mucho la parte de cómo trabajar o cómo ver la vida. Por ejemplo, antes yo quería tener éxito. O sea, para tener dinero era mi objetivo de la vida. O sea, para trabajar. Pero me cambió esta experiencia. Me cambió que la vida hay que vivir como ahora, ¿no? No para futuro o para dinero. Pero, ¿no crees tú que el dinero es importante para vivir? Sí, sí, sí. Es muy importante. Muy importante, pero no se hace feliz solamente con dinero. Tú tienes un canal de YouTube. Sí. Y te dedicas a compartir contenido para japoneses y para extranjeros, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Qué tipo de contenido compartes en tu canal para japoneses? Para japoneses, cuando yo viajo a otros países, estoy mostrando cómo la gente vive o la cultura. Sí, algo así. Y también yo tengo otra sección que se llama Ergo en Japón contigo. En esta sección estoy mostrando a los latinoamericanos sobre la cultura japonesa. Yo hablo seis idiomas. Hola, buenos días. Connichiwa. Mi nombre es Ericko. Me llamo Ericko. Piaxere. Soy japonés. Mi nombre es Ericko. Es un placer. Muchas gracias. Hola. Mi nombre es Ericko. Es un placer. ¿Por qué hablas tantos idiomas? Porque me encanta, me encanta aprender idiomas. Ahora mucha gente aprende inglés. Pero cuando yo voy a estos países, eso se cuesta hablar inglés, ¿verdad? Hay que pensar mucho. Pero cuando yo abro sus idiomas, es más fácil para contactar con su corazón. Entonces es muy útil y muy importante. Básicamente, inglés es muy útil, como en el aeropuerto, o sea, es un idioma común. Pero para ser amigos o más, como, más cerca, sentirse más cerca, yo creo que español es muy útil. Sí, sí. A mí me gusta más español que todo. ¿Qué es lo que no te gustó de Latinoamérica? Lo que no me gusta de Latinoamérica es la seguridad. Ok. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que sí te gusta de Latinoamérica? La gente. ¿Qué es lo que no te gusta de Japón? ¿En cuántas cosas te gustan? Mmm... Materialistas. La gente materialista. ¿Y qué es lo que sí te gusta de Japón? La cultura. Siempre tengo relación con con la gente de Latinoamérica o las embajadas latinoamericanas acá en Japón. Y también quiero seguir viajando a Latinoamérica para conocer más. O sea, yo conozco casi todo el país, pero no conozco toda la parte. Entonces, sí, quiero seguir viajando, conociendo. Bueno, muchas gracias Elico por tu tiempo. Muchas gracias. Ya nos vemos algún día en Tokio. Sí, sí, espero. Chao, chao. Hola amigos de Japón desde Japón, mi nombre es Tony. Gracias por ver este video. Tengo bastante material por subir en los próximos días, antes que acabe el año. Así que estén pendientes de la comunidad Japón desde Japón, que somos todos nosotros. Quiero también agradecer a las personas que han apoyado nuestra cuenta de Patreon. Son Fernando, Ricardo y Froilán. Gracias por creer en nuestro trabajo y apoyar de alguna manera. Saben que hay muchas formas de apoyar este canal. Así que les agradezco a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.